Cuando estuve en Miami en noviembre del año pasado, les prometí que esta administración conduciría una seria revisión para terminar con las exenciones de la ley Helms-Burton. Hoy, después de completar una seria revisión, me complace anunciar que el presidente Donald Trump ha decidido terminar con las exenciones del título tercero de la ley Helms-Burton de una vez por todas. Y escuchaban ustedes al asesor nacional de seguridad John Bolton. Estas declaraciones las dio en Miami, el sur de la Florida, el pasado 17 de abril. Ahí anunció que vendrían más medidas en contra del gobierno de Cuba. Una de ellas tiene que ver con la restricción de viajes a la isla. Vámonos hasta el Capitolio con el congresista Mario Díaz-Ballar. Representa a la Florida, es republicano. Congresista, ¿qué significa lo anunciado hoy por los departamentos de comercio y del tesoro? Lo que cambia es muy sencillo. La administración del presidente Obama, la administración anterior, hizo todo lo posible para ayudar al régimen, la dictadura de Habana, darle legitimidad y financiar a ese régimen, particularmente el sector de inteligencia y militar. Esta administración está haciendo todo lo opuesto. Se ha puesto del lado del pueblo de Cuba y no del lado de la dictadura que reprime a ese pueblo. Esta es la última, pero no va a ser la última, medida para presionar. Están diplomáticamente y económicamente presionando la dictadura, al mismo tiempo demostrando solidaridad con el pueblo. Esta dictadura en Cuba, que no solamente le está haciendo tanto daño al pueblo cubano, pero también que tienen entre 20 a 25 mil cubanos dentro de Venezuela reprimiendo y asesinando también a ese pueblo. Se habla de la categoría, son licencias de viaje, está People to People, Persona a Persona. Eran excursiones organizadas desde Estados Unidos. Y lo que dice la orientación que vemos hasta el momento es que si alguien había iniciado gestiones y había hecho por lo menos algo, una sola gestión hasta hoy, eso se respeta, cambia a partir del 5 de junio. Lo que busca esta medida es que los estadounidenses no vayan de turismo a Cuba bajo la licencia de contacto pueblo a pueblo? Exactamente. El turismo es por ley, no es una ley nueva, es de décadas, es ilegal el turismo porque se beneficia directamente al régimen, la dictadura antiamericana, antihumana de La Habana. Lo que ha pasado durante los años del presidente Obama es que a pesar de que era ilegal, se estaba permitiendo, o sea, se estaba abusando de la ley o no cumpliendo la ley. Esta administración ha estado anunciando el cumplimiento de una forma muy seria de la ley, de las sanciones para presionar a esa dictadura y de nuevo demostrar solidaridad con el pueblo, no la dictadura de Cuba. El canciller cubano en redes respondió y dijo que aquí se busca dificultar la vida de los cubanos, de los ciudadanos de a pie. Ya en Cuba se volvió a racionamientos de alimentos. ¿Esta medida no lastima más a los cubanos de a pie que a quienes ostentan el poder? No, lo que están haciendo el daño a los cubanos de a pie es el régimen, es la dictadura cubana. Son los que han mantenido en la pobreza, en la miseria, en la represión, los que han encarcelado y hasta asesinado a los cubanos. Ese es el mal, ese es el cáncer. Lo que esto hace es demostrar solidaridad con el pueblo, no con la dictadura. No se puede confundir la dictadura con el pueblo o con el país. Esta dictadura en Cuba es dañina, es asesina, es narcotraficante y terrorista. Esto es un paso más que demuestra solidaridad con el pueblo y presión a la dictadura. Y no nos debe sorprender que los voceros de esa dictadura no están conformes. Pero el propósito es, de nuevo, de presionar a la dictadura y se está sintiendo esa presión. Lo vemos por lo que están diciendo los voceros de la dictadura. Congresista, este año se cumplen 60 años de la llegada de la revolución a Cuba, de la presencia de ese gobierno. Hay embargo desde casi al año siguiente a medidas, pero ese gobierno sigue en pie. ¿Funciona la estrategia de estas sanciones? Porque no han podido hacer un cambio de gobierno. ¿No podrían, no deberían intentar otra estrategia? Es interesante. Ha habido, en embargo, por algunos años, pero también ha habido inversión extranjera, ha habido turismo. Eso tampoco ha eliminado esta dictadura. Y esta es la pregunta. ¿Cuál debe ser la política de los Estados Unidos? Darle financiamiento, ayudar a pagar, a financiar al régimen, a la dictadura, o ponerse del lado del pueblo y presionar a la dictadura. Es una pregunta muy sencilla y la respuesta es muy sencilla. Los Estados Unidos ahora está del lado del pueblo cubano, no de la dictadura. Está del lado, está demostrando solidaridad y además reconoce darle legitimidad al pueblo, no lo que hizo la administración del presidente Obama, que fue darle legitimidad a la dictadura. Es muy sencillo. ¿Se está del lado del pueblo o se está del lado de la dictadura? Esta administración está del lado del pueblo, demostrando solidaridad con el pueblo y presionando a esta dictadura en Cuba, que le hace tanto daño al pueblo cubano, pero también que le hace tanto daño al pueblo en Venezuela y en Nicaragua. Y de eso le quiero preguntar para terminar, congresista. El secretario Menúchen dijo en su comunicado que una de las razones es la participación de Cuba en Venezuela. El tema de Venezuela parece no avanzar. Nicolás Maduro, cuestionado presidente, sigue en el poder y no se ve la transición que se había ofrecido desde enero de este año. Bueno, es interesante. Maduro sigue ahí, pero no controla el país. No puede proveer servicios en el país. El país está encerrado en una base militar, así que no controla. Tiene, pero tiene, sí tiene, 20 a 25 mil cubanos que lo están tratando de mantener en el poder. Y por eso, de nuevo, le damos las gracias al presidente Trump y la administración por darse cuenta de esa realidad y vemos esta presión sobre la dictadura, no solamente de Venezuela, pero también la dictadura de Cuba. Se le agradece esta solidaridad. Yo me siento, no confiado, pero me siento muy bien que Venezuela va a recuperar su libertad porque a pesar de que Maduro no se ha ido, no controla el país, no es el presidente legítimo, es insostenible. Lo que es, para mí, inevitable es que Venezuela va a ser libre a través de su presidente constitucional, Juan Guaidó. Mario Díaz-Badlar, congresista republicano, representa al Distrito 25. Muchas gracias, congresista, por estar nuevamente en directo a USA. Muchísimas gracias, es un placer participar con usted.